El brutal atentado terrorista perpetrado por jamás ha puesto de manifiesto los sensibles que son los mercados a cualquier perturbación en Oriente Próximo. El lunes el petróleo se encarecía un 4% y el oro y el dólar, dos tradicionales valores refugio, repuntaban. Las bolsas por su parte cerraron con una leve caída en Europa pero el martes rebotaban con fuerza y tanto el crudo como el oro y el dólar se estabilizaban. Los inversores apuestan por un encapsulamiento del conflicto, van a morir ya muerto miles de personas pero los negocios van a seguir como de costumbre. Este es el escenario central que manejan los expertos pero claro hablamos de Oriente Próximo y allí siempre hay que ponerse en lo peor. Por ejemplo y si Irán decide implicarse todavía más en el conflicto. Una vez más las consecuencias en términos de vidas serían trágicas pero Irán apenas bombea el 3% del petróleo mundial y exporta el 80% a China de modo que Occidente no debería tener problemas para prescindir de esa producción. ¿Podemos entonces relajarnos? Yo no lo aconsejaría. Hace exactamente 50 años en octubre de 1973 los países árabes decretaron un embargo energético y en un consejo de ministros Franco preguntó si aquello nos podía afectar a lo que el titular de industria José María López de Letona respondió excelencia no se preocupe los tradicionales lazos de amistad hispano-árabe nos ponen al resguardo de cualquier contingencia. El propio López de Letona contaría posteriormente que antes de fin de año estaba cesado.